escucha esto yo esto es un vaivén esto es un cachumbambe de emociones yo te tiro para ya te tiro para acá te tiro para acá te tiro para allá porque voy paso a paso te voy mostrando todas las miserias que se están viviendo pero te voy mostrando a qué se dedica mientras eso pasa la dictadura cubana mira ya viste que murió rabel ya viste que murieron los dos linieros que no había ni guante ni alicate ni aislante ni uniforme correcto ni el aparato correcto ni nada que los mató la miseria comunista bueno cuba va a ecuador a hablar de sus experiencias hacia el desarrollo sostenible dónde está el chocón que yo tenía aquí para hacer como chivás ahora mismo mira esto y la viceministra primera de economía y planificación de cuba mil de granadillo visita ecuador allí expuso ante sus homólogos de la región los planes de cuba en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible durante una cita que tiene lugar en cuenca cuenca precisamente provincia de territorio ecuatoriano y asimismo sostuvo un diálogo con cubanos y ecuatorianos en la ciudad de quito sobre los desafíos de la economía nacional nuestra corresponsal estas dos personas que están allí leyendo esta barbaridad yo ahora me da curiosidad yo soy muy curioso a mí por eso me gustaría viajar a muchos países del mundo para ver las culturas diferentes cosas a mí me da una curiosidad enorme cuando esta señora lee que hay una viceministra cubana que va a ir a ecuador donde hay de todo donde van los cubanos a buscar de todo para paliar la miseria en cuba pero resulta que es la viceministra cubana la que va a ir a enseñarle a ecuador cómo lograr el desarrollo sostenible y las metas del 2030 y a compartir la modesta experiencia del inmenso para trabajo maravilloso que se ha hecho en cuba periodistas que me escuchan periodistas que me ven periodistas que gastan sus megas escondidas mirando esta directa estas dos personas que están allí sentadas cuando dicen esas cosas no le baja una diarrea una cosa algo no les da un no no sucede nada ustedes solamente leen eso y se quedan así o sea es como decir se ha descubierto definitivamente que la tierra es plana y ahora la viceministra se lo va a explicar ustedes no no sea no lo pasan por su filtro mental ustedes no racionalizan nada de lo que están diciendo no les parece que haití o gana o burundi no le pueden dar clase a canadá de nada no les parece que el tercer país más miserable del mundo junto con haití gana que es cuba donde ahora mismo ni siquiera se puede tomar un niño un vaso de leche ecuador que exporta leche y exporta carne y exporta de todo donde hay de todo tú vas a cualquier mercado en quito en guayaquil lo que sea y hay pescado huevo leche carne pescado todos los días del año hay corriente del lugar y de todo a ustedes no les no les resulta raro no les resulta sospechoso no les resulta anormal no les resulta estúpido decir eso es más importante los cuatro pesos cochinos eso que cobran ustedes y en pesos cubanos fíjate chicos que prefiero que cruce la frontera antes que seguir engañando estafando confundiendo manipulando al pueblo cubano vaya entre que sigas ahí haciendo ese daño tan grande y que cruce la frontera aunque te critiquen aunque te digan que yo prefiero que crucen la frontera mejor eres más útil lavando culo lavando platos en hallalía eres más digno eres más hombre y tú más mujer que metiendo esa cantidad de mentiras en cuba pero qué clase cara de 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 qué de titanio tienen esta gente no porque cara de concreto no cara de concreto es cualquiera para decir eso que ellos dicen ahí hay que ser cara de titanio enriquecido directo del meteorito de la nasa directo a la tierra virgen el titanio vamos a ir escuchando la viceministra primera de economía y planificación mil rey granadillo expuso ante el decimocuarto foro ministerial sobre desarrollo de américa latina y el caribe las experiencias de cuba en el camino de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de la región allí enfatizó que el cumplimiento de la agenda 2030 es un compromiso de estado para la nación cubana más tarde un encuentro con cubanos emigrantes diplomáticos medios alternativos y amigos de la solidaridad ecuatoriana comentó los principales desafíos que tiene hoy la economía de cuba y resaltó que una fortaleza es la existencia de un plan de desarrollo económico y social para toda la década es poder lograr justamente esa recuperación económica incrementando los ingresos por exportaciones incrementando las producciones nacionales digamos todo el perfeccionamiento que estamos haciendo con los actores económicos que participan en el desarrollo económico y social lograr realmente esa esos encadenamientos necesarios para incrementar nuestras producciones a ver si a ver si yo entiendo esto que está pasando aquí disculpen que yo lo reiteré tanto pero de algo me tienen que servir como yo actualmente no vivo de eso yo digo coño en qué uso yo los seis años de estudio de ingeniería porque nadie podrá negar que asistí a todas las clases aprobé todas las asignaturas y todo oye cinco años perdido de mi vida más el de servicio militar que no fue en lo militar fue dando clases pero fueron seis años perdidos entonces seis años yo haciendo negocio y haciendo helado haciendo chorizo haciendo yo no necesitaba ni ir a la universidad pero fui y yo tengo como ingeniero la siguiente premisa tú estás yendo a ecuador a compartir las aspiraciones o los resultados porque para yo darle clase a otra persona de algo yo tengo que tener algún resultado vamos a suponer que yo voy a ir a ecuador ahora a hablar de karate y entonces yo inauguro la conferencia y digo bueno vengo a hablar de karate mi nombre es Eliezer Ávila yo aspiro a hacer elasticidad y poder rajarme dentro de un año aspiro a entrenar muy fuerte y poder levantar el pie y poder tirar una una maguache y poder dar una vuelta y tirar una circular y yo aspiro a un día poder formarme como karateka y los karateka de allá se van a mirar encima y van a decir mira que chico pero si este señor no ha ganado ninguna competencia si ni es dan uno ni dan dos ni dan tres si este señor en su vida tira una patada que coño hace este señor dándole clase a los karateka aquí tenemos varios campeones sentados exportadores de karate tenemos de todo ha ido esta señora al ecuador a decirle que en cuba aspira aspiran bueno espera lograrlo a ver si tienes alguna experiencia de compartir ah no donde está el éxito económico de cuba si tú no ha si tú no has logrado nada tú no sabes si tu fórmula funciona tú no sabes si ese encadenamiento del que tú estás hablando va a funcionar o no estás vendiéndole a otro país una fórmula no comprobada donde se ha probado esa fórmula que ustedes están poniendo de práctica en cuba donde funcionó donde dio resultado a ver cuba tiene como 200 municipios con la actual división de dos provincias más tenía 169 municipios ahora son 17 provincias debe tener como 200 municipios usted conoce algún municipio donde la fórmula esa que usted está compartiendo con el hermano pueblo del ecuador haya resuelto algún problema hay algún municipio no te pido dos no te pido una provincia yo sé que eso es difícil yo te pido a ti un municipio en cuba donde tú puedas decir que todo el encadenamiento productivo con el guá con el guá con el guí con el guá es un lugar normal vaya un municipio en cuba donde haya todo lo que hay en ecuador en todo el ecuador porque si tú niña como es que se llama ella la señora déjeme decirle que si usted le dan un chance allí no le quitan el pasaporte y las cosas esa ahorita cruza la frontera ahorita cruza la frontera para acá pero señora salga y camina en el ecuador dice que se reunió con emigrantes del ecuador yo invito a todas las personas que me ven desde el ecuador que son muchas a que vayan allí inviten a esta señora la inviten a comer a los restaurantes llévenle un mall llévenle a una tienda de herramientas para trabajar llévenla a diferentes lugares y pregúntenle a ella en qué parte en cuba es que se ve todo eso no hay ninguna todo es miseria toda destrucción entonces haga usted al revés aprenda del ecuador y venga a cuba y reúnase con el comité central y diga hay que hacer elecciones libres mira antes estaba la izquierda en el ecuador ahora está la derecha a lo mejor después sale la izquierda de nuevo hay democracia y pluripartidismo hoy hay carne y huevo leche y pescado en todas las esquinas del ecuador jugos de frutas naturales les están mejor las carreteras no se va la luz hay agua óigame haga el revés porque los dirigentes cubanos se sobreentienden a sí mismos como las fuentes del conocimiento mundial ellos son la fuente ellos son el manantial que alumbra y guía a los pueblos del mundo pero si no han resuelto ningún problema en Cuba que no tienen que resolver los problemas de Francia que es un país no tienen que resolver los problemas de Canadá es de Cuba que es una isla es un paisaje es un paisaje es un pedacito así y tenemos todos los problemas que se pueden tener en este mundo pero mírala ahí disertando maravillosamente ahora toda la gente que asistió a esa conferencia dice pal cara no que mal vivimos aquí en el Ecuador ay dios santo que rico sería que viviera en Cuba wow wow claro después esos mismos estafados por la señorita van a Cuba y son como las turistas españolas que habían escuchado esos mismos de España y fueron con su teléfono y dijeron a ver déjame ver que bien se vive en Cuba y se fueron muertas de la decepción la cocina y el asco y han publicado todos aquellos videos para que el mundo se entere de cuál es la realidad yo le pago al niño del Ecuador que se tome el poquito de leche y corta aquella que pusimos ayer o antier que le llevan a los niños cubanos le regalo un toti blanco al ecuatoriano que se coma el picadillo de moco de aura o vómito de perro o ambos que se da en Cuba yo le pago encuentra un ecuatoriano que se lo coma mira la leche verde amarilla verde por dentro llena de cuájaros y de cosas allá adentro dime un ecuatoriano que le dé eso al niño dime un ecuatoriano que se coma el pan con cucaracha que dan en Cuba dime uno uno solo que se bañe con el jabón que tiene una peste que te bañas con el jabón y tienes más peste que antes de bañarte dime uno solo ah no pero ahí está Cuba dándole clases a Ecuador para que logre desarrollarse y salir adelante ay que buena es la viceministra señora gracias por tanta solidaridad no lo no 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 no